Hola la familia, ¿y es yo? Hola, aquí estamos, vinimos aquí, nos hicimos una parada y vinimos con Yadiel, le enseña a Yadiel, ¿qué te compraste? Yadiel compró, y Yadiel le va a mostrar lo que papi le compró ¿El Papa Patrol? Este es el Papa Patrol Y aquí ¡Epa! Y otra cosa de... ¡The Slime! Ya ustedes saben, mi gente, como yo les digo Oye, ellos no tienen escuela Y él me dijo que quería comprar un carrito Y se compró un carro Ahora Ahora lo vamos a llevar con nosotros Ahora vamos a visitar Amanda Amanda ya está trabajando Y... ¡Y Mami! Va a ser algo emocionante esta parte del video Porque es mi hija mayor Es por primera vez que está trabajando Y nosotros, la familia Recio, su papá y sus hermanos La vamos a sorprender Y si Dios quiere, me vamos a mostrar ahora en breve Bueno, como les dije Ahora vamos... Vamos ahora... Al trabajo de Amanda No le había dicho en los videos Pero ya Amanda Amanda se graduó de la secundaria Y ella va a entrar a la universidad en enero Y gracias a Dios, mi hija tiene la mente fuerte Gracias a Dios Tiene muchos de los instintos de su padre Ella me dijo que ella quería trabajar Y ella misma Buscó trabajo Y está trabajando Me siento alegre por ella Como padre Y a la misma vez Porque ustedes saben Todos los muchachos siempre quieren cosas Hay veces momentos que yo soy Que sabe A mí me encanta regalarle todas las cosas Pero hay momentos que Que ellos quieren algo Y yo no puedo Porque tengo muchos gastos Y cosas así Y ya como ella trabaja Está trabajando Se está ganando alguito de dinero Ella puede comprarse Sus cositas que le gustan Yo, Melvin y Yadiel Vamos ahora rumbo a su trabajo Ella no sabe nada Nosotros vamos a llegar allá Y la vamos a sorprender Y a la misma vez Ustedes también la van a sorprender Porque ustedes van a estar detrás de la cámara Cuando le demos esa sorpresa allá En su trabajo Así que Vamos allá Calladito Y le vamos a hacer allá La familia Recio Bueno, aquí llegamos Vamos a entrar a la hora de una vez A donde Amanda trabaja Primera vez que venimos aquí Pero vamos a ver la reacción de ella ¿Es que la ponen aquí? Y nosotros somos ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, aquí estamos Tenemos a Amanda Amanda la venimos a sorprender en su trabajo Y como ustedes la ven Ahí estaba limpiando los cristales De aquí donde ella trabaja Y a Diel le dio un abrazo Hay que darle un abrazo a su papá ¿Eh? ¿Cómo se hace aquí? Ya te sabes mi gente Hoy es algo Esto es algo emocionante para mí Eh... O sea, a ver mi hija que ya está trabajando Ganándose el pan de día como cualquier obrero Y Amanda yo creo que te le mande un saludo a la familia Rezo ahí Saludos para la familia Rezo Y Amanda trabajando ¿Cómo tú te sientes de venir a... A sorprender a tu hermana aquí en su trabajo? Yo soy orgulloso que ella tiene un trabajo Para hacer dinero Ok Para colegio también Eso está bien Eso está bien Amanda ahora se va a encargar de prepararme una ensalada Amanda esa es la... la... la posición de ella es... Ella es la que se encarga de hacer las ensaladas ¿Qué quieres? ¿Qué usted me quiere brindar? ¿Qué usted me quiere brindar? Usted sabe que yo... ¿Qué? ¿Qué tú quieras? Yo como lechuga de la... ¿Esta? De la otra... De la otra... De esa... Bueno... Aquí está Amanda Rezo mi gente en trabajo Eh... Salahoria... Ok Lo que usted quiera Usted me lo prepara ahí Y olvídese Mi gente esto es algo emocional para mí Ahora mismo grabar a mi hija en su trabajo Esta es su posición de ella Ella es la que se encarga de preparar estos platos de ensaladas Cosas orgánicas Amanda está preparándose ahí... Una bomba de ensaladas Para su padre Todos los que viven aquí Que vienen a visitar a este lugar Para que se pongan en ensaladas De parte de Amanda Rezo Estas son las compañeras de Amanda Rezo Hacen lo mismo que ella hace 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 Ya ustedes saben Esta es Amanda Rezo en trabajo Hoy no la están viendo en los restaurantes comiendo churrasco Saludos para la familia Melvin que tu crees de Amanda De Amanda en trabajo Dime que tu crees Dí a día que tu crees de Amanda Que te dice Amanda Que le quita Quieres con Amanda trabajar Si Quiero mucho Amanda Quiero mucho Amanda Quiero mucho Amanda El video fue un video corto hoy Y esperamos que le guste De parte de nosotros Los integrantes de la familia Rezo Así que nosotros somos La Familia Rezo Directamente desde Manhattan Desde el trabajo de Amanda Rezo Ahí donde trabaja se llama Hail and Hearty Soups Estamos en Manhattan Ustedes saben Esto es un listo Estamos en Manhattan En el centro de Manhattan Manhattan es donde se factura todo el dinero Y aquí de New York Estos son muchos edificios Lo único que esto es muy peligroso aquí Porque siempre hay muchos atentados terroristas Este Ahora vamos a llevar a los muchachos a la casa Y de ahí voy al trabajo Esto Esto fue improvisado Vine de un prontito celesto A sorprender a Amanda Como los muchachos no tenían escuela Entonces yo dije Vamos a ir nosotros tres A sorprender a su trabajo Y ahora yo voy Me quito la ropa Y me pongo la ropa de trabajar Y a recortar Bueno mi gente Le tengo otra noticia buena De parte de nosotros La familia Rezo Si de aquí A dos horas Todavía el que se ganó La gallina ayer De la gallina directamente Del señor Dani Cava Todavía no ha notificado De que eres el ganador Así que si él no notifica Perdió Su chance De ganar Entonces vamos a coger El próximo domingo Vamos a coger Otro ganador Para la gallina Directamente del señor Dani Cava Así que ya ustedes saben Si ese señor Que fue El que salió Su nombre agraciado Ayer En el premio Él todavía no ha notificado De que él es el ganador Por eso que siempre le decimos Obtengan la notificación Prendida Para que El que se lo gane De una vez notifique Y ya no hay que estar en esta cosa En este corre corre Si no notifica Perdió su turno Así que ya ustedes saben Pendiente Y nosotros somos La familia Rezo Bueno aquí Venimos a mostrarles un poquito De la bahía De Manhattan Ahí como yo le dije Que ven ahí Ese puerto Ahí es donde vienen los barcos Y se desembarcan Miren allá Allá es donde Donde aterrizan Los helicópteros Que vienen aquí A Manhattan 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 es Esto es ¿Qué le puedo decir? Esto es Lo más grande Que tiene Nueva York Eso es Manhattan Así que ya ustedes saben Esto es una vista De la bahía de Manhattan La cruzamos de la banca de阿 fuerte De la mayor ambiente Un respeto para todos Gracias a todos por seguirnos En nuestro canal La familia Rezo Todo lo que nosotros hacemos Grabamos premios Todos lo hacemos En corazón Un amor Para poder compartirlo Con todos ustedes En su casa Nos vemos En la próxima ¡Vamos!